Uno de los operativos combinados entre policías y militares se concentró la noche de este lunes en la entrada a Socio Vivienda 1, precisamente una de las zonas del noroeste de Guayaquil, donde en los últimos tiempos se han registrado una serie de hechos violentos, como son secuestros, sicariatos y atentados con explosivos. Vamos a tener una serie de operativos a lo largo y ancho de la ciudad, operativos focalizados en los diferentes distritos. Vamos a tener operativos de prevención situacional, todos estos combinados con funcionarios de las Fuerzas Armadas. Vamos a estar en los centros comerciales, en los puntos turísticos, puntos de interés como hospitales y asimismo vamos a tener operativos móviles con James. Como parte del estado de excepción, en estos operativos la presencia de los militares garantiza la integridad de los policías para que minuciosamente revisen carros y motocicletas, así como a sus ocupantes, para buscar sospechosos, armas, municiones, droga o explosivos. Estamos buscando minimizar los conflictos armados que se encuentran con la delincuencia a través del empleo tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. Estos operativos tienen mucha aceptación por parte de la ciudadanía, puesto que la acción delictiva ha sembrado el terror en muchos sectores populares de la urbe porteña. Claro, debe ser, debe ser continuo esto, y en todos los sectores, debe ser en todos los sectores. Excelente, me parece muy, algo que nos va a proteger a la ciudadanía, porque la verdad que eso está terrible aquí, muy aquí. Los controles antidelincuenciales, combinados entre policías y militares, se intensificarán en los próximos días y se los realizará de manera aleatoria en los sitios considerados más peligrosos de Guayaquil. Leonardo Flores, TC Televisión.